365 menús, uno para cada día, de Editorial Susaeta. Este libro es de gran ayuda para quienes están encargados de la cocina, ya sea para su familia o para ellos mismos. Muchas veces ocurre que son las 9 de la mañana y necesitamos saber qué hacer para almorzar y pasa el tiempo, pasa el tiempo. Bueno, este libro es muy útil. Primero que nada está dividido por meses y luego, bueno, por días. Entonces, por ejemplo, hoy, digamos, es 16 de agosto, bueno, tengo el menú para hoy. Y lo bueno es que no se van repetiendo, sino que están relacionados unos con otros. Tenemos la mayoría de las recetas con ilustraciones, como pueden ver, cada receta viene con una ilustración correspondiente. Y lo que tenemos acá a la derecha es, además de la, bueno, la receta acá a la derecha, a la izquierda tenemos el menú del día. El menú del día se compone por el almuerzo, la cena y el postre. Son tres sugerencias. En este caso, bueno, tenemos menestra de verduras, bueno, esta comida no la conozco. Pero menestra de verduras santanderina. Bueno, este menú, esta receta forma parte del menú que vendría a ser el almuerzo. Pero también tenemos la cena y el postre. Entonces, por ejemplo, acá nos da el postre. Está en la página 107. Por ejemplo, que estuviera en la 189, bueno, en la 187, venimos a la página 187 y tenemos la receta. Entonces, tenemos guiso de patatas. Entonces, ya tenemos menestra de verduras santanderina para almorzar, guiso de patatas para la noche y un postre. Y que en este caso, por ejemplo, a ver, es más atrás. Venimos rápidamente a la receta. Y tenemos torta de anís. Entonces, vamos, está relacionando, combinando y nos da 365 menúes diferentes, recetas riquísimas, clásicas, nuevas. Así, hasta que llegamos a diciembre, por supuesto, en diciembre, nos dan recetas. Orejones de Navidad, sopa de vigilia, etc. Realmente llegamos al índice donde tenemos todas las recetas ordenadas alfabéticamente. Son 224 páginas de ayuda e ideas para cada día. 365 menús, uno para cada día. Gracias. Gracias.